La cirugía de ombligo La cirugía de ombligo es una cirugía obligatoria cuando uno hace el abdominoplástico Hay diferentes técnicas pero pensamos que lo que hacemos se acerca más a la realidad A pesar de que el ombligo no cumple ninguna función en el ser humano luego del nacimiento Este es el que marca en gran parte la estética del cuerpo Pues una persona sin ombligo sería lo más cercano a un marciano Pues no se tendría un dato muy acertado de en dónde comienza o termina su cintura Por ello luego de una reducción de abdomen lo más importante es fijar el ombligo y reconstruirlo Hay que tomar en cuenta sobre todo la posición de donde tenía la paciente el antiguo ombligo Porque generalmente lo importante es que queden en el mismo lugar Y sobre todo que no queden ni a la derecha ni a la izquierda Porque eso es un reclamo que a veces las pacientes dicen El ombligo me quedó a la derecha o a la izquierda Hay que tener un poco de cuidado en eso Lo primero es separar con un corte el ombligo de la piel Luego se realizan los dibujos para hacer el corte de manera simétrica El médico va cortando y separando la dermis de los músculos y cauterizando los vasos sanguíneos Cuando se ha separado la grasa el cirujano cierra tejidos internos para dar una mejor silueta a la paciente Quien al final de la cirugía habrá rebajado por lo menos tres tallas de ropa Luego de tres horas de cirugía el médico está concluyendo con la abdominoplasia Y lo que sigue a continuación es abrir un agujero en la cavidad abdominal Para sacar el ombligo y dejarlo en el sitio donde estaba antes Cuando el exceso de grasa se ha cortado lo que sigue es dibujar el nuevo ombligo sobre el estómago de la paciente Un corte abre el orificio por donde saldrá el conducto umbilical Existen varias técnicas para reconstruir un ombligo Y dependerá de la edad y la talla de la paciente En este caso será uno no muy juvenil ya que ella es una madre de familia Finalmente algunos puntos ayudarán al médico a dejar el ombligo como nuevo Esta cirugía la paciente estará con 10 días y podrá volver a su trabajo normal Después de 10 días sin embargo a partir de mañana ella puede caminar y hacer sus actividades de casa lentamente Pero tiene que caminar la paciente, no puede estar acostada en la cama Este es un método utilizado a nivel mundial Y a pesar de que dejan a la paciente con un cuerpo escultural Y unas curvas que no hubiera logrado ni con tres años consecutivos de gimnasio Se tendrá que complementar con una alimentación adecuada Y ejercicios que ayuden a conservar la figura Lograda con la liposucción, la abdominoplastia y la reconstrucción del ombligo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!